Pero entonces vamos con Miguel Arzate, que ya está ahí listo para platicar con nosotros. Miguel, buenos días. Azul, Jorge Armando, aquí estamos listos ya en Palacio Nacional. Acabo de terminar la conferencia matutina del presidente López Obrador y hoy tocó martes del pulso de la salud. Y llama la atención el día de hoy porque se tocó el tema de COVID y tenía meses que no hablamos de COVID en la conferencia matutina y particularmente en día martes que se da el reporte de salud. Pero vamos por partes, porque el día de hoy, durante la presentación del director general del IMSS, Zoe Robledo, nos habla de cómo avanza la implementación del sistema IMSS-Bienestar en los 14 estados donde ya se está federalizando el sistema de salud local, los servicios de salud de los estados se pasan al modelo IMSS-Bienestar. Pero hoy nos habla de cómo se están instalando los equipos electromecánicos que son dispositivos electrónicos que ayudan al funcionamiento de muchas, muchas herramientas en los hospitales, con los cuales, pues bueno, se habla de aparatos especiales para los pacientes, para el funcionamiento, el funcionamiento al 100% de los hospitales. Se habla de una inversión de 276 millones de pesos para comprar más de 9 mil equipos en estos 14 estados. Y pues bueno, eso habla de cómo se encontraba el modelo del sistema de salud público, que pues, ¿cómo operaba si no tenía los equipos básicos para poder funcionar? Bien, en la sección de preguntas y respuestas, varios temas que estaban en la agenda de compañeros reporteros pudieron salir. El día de hoy nos tocó agua, le pudimos preguntar al presidente López Obrador y le preguntamos acerca de esta respuesta que le dan los ministros al presidente López Obrador. Recordemos que la semana pasada la Secretaría de Gobernación envió un documento a la Suprema Corte para preguntar a los ministros por qué ganan tanto dinero, por qué se viola la Constitución y los ministros y otros funcionarios de la Suprema Corte y del Poder Judicial tienen remuneraciones superiores a las del presidente de la República cuando la Constitución es clara y pues dice que esto no debe de estar ocurriendo. El día de hoy el presidente pues nos habla acerca de que el remedio, bueno, más bien el camino que se tiene que seguir es presentar esta iniciativa de reforma para que quede claro en la ley que esto no puede estar sucediendo. Le preguntamos al presidente quiénes van a elaborar esta propuesta de reforma, quiénes son los perfiles. El presidente hoy nos dice pues lo estará elaborando la Secretaría de Gobernación, en este caso Luisa María Alcalde, y también la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Esta iniciativa de ley se estará enviando el próximo año. Recordemos, el presidente confía que en la siguiente legislatura ya haya mayoría de los legisladores a favor de la transformación. El presidente Azul, Jorge Armando, hoy nos dice que era de esperarse esta respuesta leguleya que da la Suprema Corte a esta pregunta que hace el Gobierno de México de por qué los ministros tienen salarios tan altos, salarios incluso mayores a los que percibe el presidente de la República, lo cual es una violación a la Constitución que establece que esto no puede estar sucediendo. Jorge Armando Azul, casi al final de la conferencia matutina, se pregunta, una compañera reportera pregunta sobre la campaña de vacunación. Hoy se nos informa que a partir de octubre se estará comenzando la campaña de vacunación con la temporada de invierno y habrá vacunación contra la influenza y contra el COVID-19. Incluso se le pregunta al subsecretario Hugo López-Gatell si se estará aplicando ya la vacuna patria para cuando inicie la campaña de vacunación. Y nos dice, eso depende de la proveeduría. Está por definirse qué vacunas se estarán aplicando a la población. Solo destacar que la vacunación es conforme edades. Nos dice el subsecretario Hugo López-Gatell, de 5 a 17 años, de momento no está contemplado porque no lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Será por edades como se estará aplicando la vacuna. Jorge Armando Azul, muy breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy porque también se da respuesta a este señalamiento que hace Alito Moreno que responsabiliza al presidente de la desbandada de PRIistas que el día de ayer se dio. PRIistas que dejan el partido, dicen, por los resultados de su dirigencia. Eso fue lo que señalaron. En fin, ¿qué les parece? Bueno, pues hay que repetirse a las pruebas en eso. De 23 elecciones estatales, el PRI ha perdido 21. O sea, y que Alito diga que tiene que ver esto con el presidente. Más bien, yo creo que los militantes del PRI tienen razón. Alito es un hombre autoritario, es un hombre que no escucha y que además ha pactado o entregó al partido a Claudio X. González y así le está yendo, ¿no? Así es. El presidente nos dice, el PRI no supo enfrentar la nueva realidad. Y recuerda qué es lo que está pasando hoy en la sociedad que está más politizada. Azul, Jorge Armando, les adelanto que la pregunta del día de hoy va en torno a esta respuesta que da la Suprema Corte a la pregunta que hace el gobierno de México. Le vamos a preguntar a la gente qué opina de que los ministros responden de que otro poder no puede meterse en temas que hace ese poder, que no pueden decirles, pues, ¿qué onda con su salario, no? Es como decirles, pues, yo puedo cometer abusos, pero que ningún poder se meta en lo que yo hago ni me diga nada porque no tiene derecho. Vamos a preguntar a la gente qué opina acerca de esta respuesta y más adelante nos conectamos con los sondeos, con el termómetro ciudadano. ¿Les parece? Nos parece muy bien, Miguel. Nos vemos en un ratito. Nos conectamos adelante.